dice babá si de ella no se acuerda ajá pero ahí si estamos un poquito mal en mi criterio mío si temprano yo voy a llegar algún día yo bien bolo voy a apresinar con los mores deme pues deme lo bueno es que yo cuando tomo no soy nada es que yo no la Wendy no se quiere tirar del carro Wendy que opina todo lo que se habló ahorita lo último esta bueno esta excelente el único que le iba a la more que cuando ya llegue echele agua caliente tanto lo que le esta diciendo more como le dije la Wendy y usted va a alegar que no le dio ayer pero el otro día pregúntele el otro día en su casa preparé una vez el cuento de agua ve con hielo le dije si no se va le tiro a babá fría le dije porque no tengo piste porque es la maña que que por esa vez el maico que no se que el maico no tengo presteme usted y yo que voy a tener le digo yo que lo vi en el video cuando lo grabaron ustedes ay a mi mismo y si y cuando aquel dijera si no me venís mañana te mandamos el otro día a la tienda yo lo hago por mi no te dudas te lo danes que es que sale el despabel del pico jajaja esta buena tu es de Wendy esta de acuerdo Bochoca que tenes te duele la espalda yo me recuerdo y lo llevo apuntado No, yo ahorita he firmado, conmigo no, muchas veces con la Morelia, yo así ya estoy libre de pecado, yo soy muy buena en ese sentido. Nosotras somos mujeres y de hecho le pueden prestar y ya estuvo, ustedes tienen que firmar. ¿Qué? Pues sí, chocan. La moria. Estoy de acuerdo también. ¿Estás de acuerdo? Sigo que uno emprase unos mil o mil quinientos, de ahí a la semana vuelve a prestar uno, nunca se da la deuda porque se les cuenta lo que uno va prestando y la deuda queda atrás. Y otra que eso te estará expresando 15 deudas, no se mira la quincena. Y no pregunten a la Wendy y al Brian. Ay Dios mío muchachos, yo tengo deuda. La Wendy ya llegó a recibir su quincena, así que sale. ¿La quincena pasada? ¿Cuánto? ¿Me dices una vez a mi, Michael? 100 o 100. A Brian 15 que sale, le di una vez a su quincena. ¿Vale tú ya recibiste 15 que sale Brian? Yo la quincena pasada que Michael dijo, yo no recibí nada, pero yo estoy consciente que él me dijo, ¿Vale tú con grato? ¿Vale tú el favor? Dámelo. Y yo sé que la quincena, yo sé, cada día de pago tengo que ver cómo me la voy a jugar yo por afuera. Dámelo porque si lo necesito. Porque yo le dije, mira Michael, me decíame el padre, adelantarme la quincena y no me das nada. Yo sí fui sincero con él. ¿Estás de acuerdo? Yo te lo doy. ¿Estás de acuerdo? Y yo no recibí nada abajo porque yo estaba de acuerdo. Ya habías hecho estratos ya. Nos vamos a pagar acá 15 días. Miren, pues, mucha. Ya es lo que tienes. Otro, otros puntos. Este, Choca, ¿estás de acuerdo? Así es que está. Brian. Yo también. Elvira. También. Todos están de acuerdo porque no me van a decir, no, es que aquí la Morelia es aquí. Ahí sí ya conmigo no hay que ver muchas veces con la Morelia. Si quieren, pues, dale la cara. Te leemos, Sara. Miren, Morelia. Yo estoy libre. ¿Por qué? Porque ayer no le dio. Miren, porque ayer no me dio piso. Va. Otro asunto. Ella llegó a prestarme a mí. Otro asunto. Para la cara, usted me debía 100 varas y ahorita ni piensas que se la voy a devolver. Michael no me dio, me dijo. Présteme usted, me dijo. Vaya, Ligio. Ahí está. 100, Ligio, 150 y va. No me dijiste que 100 fue, Ligio. Te me, Ligio. Solo es lo único que tengo, Ligio. Va. Este, por otra. Este, la Wendy ayer. Eh. Sí, ese día me dijo de que vos, este, también te habías salido porque dice que los patojos no te hacen caso. Sí, doña. Ese día Mike, este, Kutte se puso enojo porque... Dice que los patojos no te hacen caso. Kutte, en ningún momento vos me dijiste cuando yo te preguntaba, porque yo te pregunto cada tarde, te pregunto. ¿Cómo se están portando los patojos? Bien. Solo en la esperanza me dijiste de que pues estaba más o menos ahí un poquito rebelde. De Choca no tengo nada que hablar. Ajá. De la güera, tampoco. De la Wendy, tampoco. Sé que la Wendy es rebelde. Difícil, como le dije ese día. Y vos me dijiste muy claro. Yo a la Wendy puede ser mi mujer, puede estar casado, como sea. Pero yo tampoco le voy a decir, mire Wendy. Vámonos, la voy a estar jaloneando, va vos. Porque estaba lloviendo. Ajá. Estaba en una tienda. Que ya vámonos. El agua. Yo me asusté por el teléfono, porque un teléfono no va a decir. Llego a una agencia, mira. Ah, no tenés, tenés, llévatelo. Mi sombra, va vos. Entonces dije, está lloviendo, no tengo con qué, solo la sombrilla. Y eché el teléfono en la mochilita y nos salimos. Que solo salimos y venía el aguacero. Seguimos de regreso. Sí que nos mojamos, yo me mojé, se mojó. Ah, pues sí. ¿Qué hacemos? Vamos para la casa. Yo le dije, si usted, ahí estaba aquel, no. Si usted quiere, váyase. Yo aquí me quedo en la tienda. Yo ahí, mira, buen de gato, se portó uno de San Cuba. Ahí estaba. Yo me bajé de la mochilita. La Wendy le dijo que a cambiar y ya nos regreso. Le dije que vámonos. Regrese, pero ella no estaba bien. No, porque después de medio día. Vaya, entonces yo le dije a la Wendy. La Wendy conmigo la agarró, que dice que yo no la esperé. No tengo teléfono en casa. Se quitó el agua y no venían. Vámonos y acá, porque nosotros tenemos que ir grabando. Nos venimos a echar dos videos. Al rato llegó la Wendy. Es cierto. Pero como te digo yo, yo hasta aquí. Yo estaba jalando de choca. No tengo nada que decir. La Wendy solo ese día que me quedó un poquito mal. De noche que estaba conmigo. El que fue a dormir fue este. Mire, si yo no lo despierto. Ese no viene a grabar. Noche conmigo. Yo le decía. Mira, la noche de esto. Va, está bueno. La que sí. No me hacía mucho caso. Y se me ponía. Era doña Esperanza. Porque el día. Ya le gustaba riata ahí. Fuimos todos, mira. A comprar. Ahí en la aldea. Aquí no. Le dijimos. Allá en el parque, en la nueva. Sale más bonito. Sí, allá sí. Dijo. Ruuu. Acaso que cerca estamos. Nos fuimos. Allá vos. Cuando llegamos allá. Dijo. Ah, sí. Ya digo que no. De mala gana vos. No quiere, no quiere. Entonces le dije. Mire pues. Le dije. Si no quiere. Vámonos. Vamos a hacer otros videos allá. Yo hablar con Maiko. ¿Y quién? La meneaba de ahí. Se paró aquí. Dijo. Vámonos para allá. Le dije. Porque ahí van a darlo para todos. Le mandé a comprar agua pura. ¿Qué? Pará. Que me venga a traer el vídeo aquí. Ya vos. Como le dije. Era con gusto vos. Buena onda todavía la fui. Yo tampoco le puedo decir. Esperanza. Súbase aquí. Mire. Le envió a usted todavía. La juega. Esos días. Me lo dije. Fue cuando me llamaste. Y te dije. Mira. Yo sí los voy a regañar vos. Que yo. En ese criterio. Nos fuimos todos a hacer ese trabajo. Y ya. Ya se me ponen a renegar. Como que mira. Mira vos. Anda. Haceme esto. A la casa. Cuando yo llegue. Tal vez vas a terminar. O si no. Llegamos nosotros. Te vamos a ayudar todavía. Entre todos. Mira. El primero que se te ponga a renegar. De ese ratito. Mira. Anda descansado. Venís mañana. Si querés. Si no. Antes de salir de una vez. Así como hice con noche. Porque noche estaba vos. Vamos a ver a la Elvira. Que estaba mala. Puchica aquel. Elvira. Casi la besaba. Que de aquí lo agarré. Elvira. Con el dolor. El Dorito. El Dorito. Comenzó a hablar. En inglés. En inglés. ¿Cómo estaba hablando? Pero no entendíamos. Y la cosa que decía. Que tenía ganas de la caprichada. Y le dije yo. Mira pues. Andá lavaste. Andá lavaste la cabeza. Y le dije. Que te quite. ¡Se juega! cuando echó agua salió más agarrada de mi entonces le dije cuando llegué mira pues noche le dije no es que yo me corte pura lata mejor sabes que le dije le voy a decir a aquel que te pague el medio día y anda a descansar le dije porque ya sacamos cuatro videos pero yo miro que entre más rato más se está pegando le dije eso que había tomado indita de esas me dijo si no voy a andar a descansar le dije le dije a aquel que te pague el medio día y descansar y cuando te sientas mejor y me dijo ah va está bueno vi que algo maliado y me empujó así va dije yo se malió piensan que yo me porto pura lata pero yo en mi criterio le voy a andar cargando una moto anda bien bolo se me va a caer por hacer un bien voy a hacer una desgracia entonces me voy a decir anda a descansar yo a la huente también ese día si usted tiene ganas de seguir vamos ahora si no diga entonces solo medio día y vaya a quedarse que se va a dormir pero de choca de la elvira de como se llama pero que tan cierto que dice la huente yo aquí voy a decir todo que tan cierto que dice la huente que vos no aportas ideas que dice así dice la huente yo a ver que diante la huente lo estoy diciendo ahí está dice la huente dice de que vos toda la huente porque a mi me voy a decir ese día la huente si usted es encargado me dijo que me dijo porque el a mi me deja de encargado me graba da ideas que hace esto dijo la huente en frente a la huente ahí está choca ahí está choca escute con el teléfono grabá que estás esperando mira ya ves no son padres vos me has dicho que le doy la oportunidad de la choca y yo lo que le ejecuta a la huente entonces me dice vas a grabar todo yo bueno yo me digo va es que escute usted cuando está grabando tiene el teléfono así ah el teléfono se está grabando para arriba no lo ponen bien si porque no lo ponen bien entonces yo le digo en vez de Wendy dame el kilo vaya a él me coloca el teléfono ahí estamos yo tampoco le dije el otro día le dije ven y aquí te voy a dar que espérese te voy a dar hombre porque vos sabes que solo uno cuesta yo no tengo práctica la huente le estaba ayudando hay que no se le sacó el teléfono y yo vas a quebrar esa va a gustar lo voto si no se diga que lo voto lo vas a quebrar a mi me vale es lo primero que es no lo que pasa es que en este caso no le tiene que valer en este caso honestamente ahí si no le tienen que valer a mi me pone a grabar usted que el encargado es CUTE obviamente pero mira pero él lo puede mandar él lo manda si el que él puede estar en la moto con el teléfono es el punto que no han entendido ustedes que el CUTE es el encargado de todos los personas vaya pero si él está con el teléfono y me manda a grabar vaya ya ustedes lo que hagan tómenle un pequeño video donde él es cosita luego me lo enseñan y yo ya me encargo del resto porque ustedes me pueden decir pero como yo no los miro o sea es diferente yo le digo bien claro a CUTE no solo vos vas a estar dentro de cámara si a ley tiene que poner a usted y entre todos tienen que grabar porque el Vira ese día el Vira le dije yo el Vira le dijo usted también cuando decía así que tengo que hacer videos con CUTE o algo pergué yo de ahí ajá este usted mira grabe ese día le enseñe aquí se graba se corta y veo rápido aquí se graba otro le dije yo vaya es que yo no puedo mi sella pero ya todo es aprendido chocale le dije ese día le dije chocale grabar vos le dije váyame estaba ahí porque no de que me sirve a mi que si el Maestro me fue encargado que solo yo agarrando eso y ellos solo ellos entonces yo no voy a estar metido y eso vas a estar grabando como andan los del otro grupo que feo ese día vos cuando yo grabamos allá del tío que feo así como dice CUTE solo estar grabando y grabando y no va a hablar nada así son lo que pasa es que cada canal tiene un público este diferente osea obviamente allá es de ayuda si les molesta de que el que está detrás de cámaras hable así pura perico este igual que la buena pero este cambio acá si uno no habla detrás de cámara dice que es mudo pero no en todos los canales entonces entonces de lo que te está refiriendo hoy y lo que dice la Wendy que me vino a decir que yo no porto ni idea nada yo le he dado a chocale y el teléfono el virale y el teléfono también que aprendí ya grabado la Wendy ya le atina porque ya ha tenido más tiempo de esto anoche una vez se lo dimos pero ya botaba eso porque anoche no no cuando la persona se dola entonces el dijo trae aquí yo voy a grabar dijo pero cuando yo se lo di ya se le caí y metimos la mano porque mira pues como dijo la Wendy a mi me vale el teléfono no es mío yo estoy encargado tengo que cuidar el teléfono o cuidar las cosas que no son mías más que las mías no mucha yo no quiero volver a escuchar esa palabra que diga me vale a mi si me molesta soy sincero lo digo a mi si me molesta que digan me vale porque yo quise meter la mano se cayó el teléfono porque usted no lo puso bien ese día le dije a Elvira esa vaina no está bien puesto ahí se lo dijo o no bueno que si una quincena no les pago les vale lo que pasa es que yo no quiero volver a escuchar que me digan la palabra me vale porque pasa una bananera botas un racimo de banano no le vas a decir al encargado a mi me vale que bote eso tienes toda la razón porque yo trabaje en la bananera no aguanté un racimo de catorce gajos catorce manos ya para llegar al cable iba que yo ya temblaba si ves ya no aguantaba se me cayó aquí lo bote se desgajo se desgajo todo esta te la perdono venía con el otro más grande ya no aguanté ahí si ya no lo aguanté porque sentí que se me vino lo tire dos la de tres yo no te voy a estar permitiendo que hagas esto mira te me vas ahorita cuanto perdí ahí mucho amigo entonces la verdad como yo te digo yo el teléfono es tuyo y yo lo tengo que cuidar más que el mío porque la verdad son cosas que sirven el teléfono vale cuatro mil quetzales me costó en su momento eso de que ya esté usado no quiere decir porque todavía sirve el estabilizador me costó mil doscientos quetzales la base para cómo se llama este cuentecito hierrito negro me costó ochocientos quetzales el micrófono este con el rojo me costó mil doscientos quetzales o sea hagan cuenta cuánto cargan ustedes acá cuatro cinco seis siete mil doscientos cargan ustedes acá o sea y para que venga una persona y me diga me vale cae mal porque yo la creña hicimos un video con este cuando hicimos que se agarraron con noche y este tuvo toda la razón que dijo que yo no voy a poner la cara porque